Aquí tienes el árbol transgeneracional. Si quieres estudiar tu sistema familiar, encontrar esas lealtades, esos anclajes con tus ancestros, que de alguna manera te están condicionando, pero simplemente porque necesitas un aprendizaje que os libere a ambos del conflicto que estás viviendo, con el libro lo podrás conseguir. Aquí tienes todas las claves para dibujar tu propio árbol, estudiarlo y liberarte de los programas tóxicos.